Mami, que lo sientes, que lo siento, muy adentro Todo el sufrimiento, te lo saco, estoy adentro Lo mueves neto, bien neto, muy neto El tiempo es fácil y todo cambia Mami, que lo sientes, que lo siento, muy adentro Diablita, quitaste esa tío, pues claro que te he hecho el sombrón Y se puede, yo te he hecho otra cosa Piedra preciosa, puta hermosa Y se puede, yo te he hecho otra cosa Piedra preciosa, puta hermosa Mami, que lo sientes, que lo siento, muy adentro Todo el sufrimiento, te lo saco Todo el sufrimiento, lo mueves neto, bien neto, muy neto El tiempo es fácil y todo cambia Y ahorita quítate esa tío Pues claro que te he hecho el sombrón Y quizás pudiera haber hecho otra cosa Piedra preciosa, otra cosa Piedra preciosa, otra cosa